¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde caemos, Saros? Si está hablando, no lo escucho. Bueno, no está hablando. ¿Ahí? ¿Qué le parece ahí? ¿Se puso verde? ¿Se puso verde? No, no. Vamos allá al fondo. No, vamos con ellos, vamos con ellos. Ya marcaron ahí. Los dos marcaron ahí, madre. Daniela, por favor, yo siempre la respeto. ¿De qué hablas? Por favor. Pero estos madres son unos idiotas. ¿Por qué marcan ahí si ahí no hay ni verga? Exacto, no sé algo. Pero los dos vienen aquí. ¿Qué tal que ninguno cayó aquí? Sí. Obvio, yo sabía, son unos idiotas. Estos madres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Cuatro marcaron ahí. Me encanta, amor. Mi favorito. No sé de la puchas. ¿Qué te pasa, amor? O sea, ya me estás controlando hasta lo que te estoy comiendo. ¿Qué te pasa? Me están diciendo gorda. ¿Cómo no? Pero si fuera a la tifa el asesino le decís mi hija armadio, ¿verdad? Estoy parta y no se vea en la misma culpa, ¿verdad? Suélteme, suélteme el batido a la una. Suélteme, le digo, ¿verdad? ¿Te pasa, ah? Si fuera a la tifa el asesino le decís nada, ¿sabes? Estoy parta y mamada, voy jalada. Voy jalada. ¡Qué bueno el tío! Si eso es, madre. Tato. Tato. En tiktok, madre. Le va a mandar unos demasiado estúpidos. Muy bueno. No, no, no. Es un lugar donde está. Estimación de aquí. No, ya tenemos, compremos. No, 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 no. Es tiempo de cubrir sus tracos. No hay un enemigo en el... Aquí en Hardline. Mejora unos armadillos. No. 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 Ya lo compre Ah no, f**k Madre Madre Madre, lo estan siguiendo Si, ya se Venga conmigo Madre, siento madre Puta verga, madre, demasiado lento eso Madre, madre, estoy pegado, madre, estoy pegado en esa mierda Nada Madre, madre, madre me ha unido de espadas Aunque creo que estaba quebrado Madre, madre, estoy pegadísimo Si, yo se, esta lagueado, yo tambien estoy lagueado Suba, subas en esta mierda, estúpido Especialmente Que putas Como no lo escuché Yo tengo plata pero me voy a tener que dar un chance que puedo escapar de estas madres Con esa arma parece que corre lento, esta hora esta lagueadisima Si no hay tienda, la que sigue es esta A veces si odio que me mandan autos a la chile Es mucho mejor leerlos porque si puedo jugar y leer No hay No hay Hay un globo, use el globo para comprarme Atrás hay un globo Globo, hay un globo en la parte suya Que paso? No, que paso? Hay un globo, ya se paso dos globos Vea hay tres madres en esa tienda Si, voy a comprarlo ahí Da igual Vea ese madres, ese madres lo puede tirar un... Para que vea, para que vea estilo aerodinámico y transpiratorio Claramente Tal que fallo No No, lo odiné No, no, no lo odiné Ah si, si lo odiné Voy a ir con usted, bueno voy a ir al lado red y voy con usted No, 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 caiga conmigo Ah Voy a ir al lado Usted mamo No Verga madre Creo que me sigue mucha gente Ya le caigo, ya le caigo Ya le caigo Los siguen No, pero no tanto, no tanto Vea, estoy dándole al Mae Vea, aquí está Mae, qué tal, Mae, qué playo que es De hijo de puta Yo lo compré Compramos estos mares Compranlos ustedes, compranlos ustedes, vamos a ver Vamos a ver, responda cuando terminemos Mae, tenemos gente cerca, osaros Pero creo que no se dan Bien Bien, jalo a comer Tengo chance, tengo chance Bueno, no tiene que responderle de un solo Respóndele cuando usted pueda Qué malo, qué malo que usted, usted manda, que ella no lo domina, Mae Qué tal, Mae Rico que lo orquen a uno, Mae Las piernas, con las piernas, claro que sí Mae, aquí hay gente Que se le sienten a uno en la cara, obvio Sí, eso sí, combinación ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese Mae? Qué mamador que es Together, let's stay together Shut the fuck up a 87 Shut the fuck up a 87 No, shut the fuck up Me convertí en el pasado 2 segundos Mae 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 Mae, sorry Mae ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no los zoneé? Mae, o sea, ustedes están... casi en el caz, ¿verdad? Mae, o sea, vamos a ver Mae, o sea, ven a ver con nosotros Es que tienen que cruzar la montaje si no, no va a agarrar con nosotros Si yo se es que fue a matar a un mae Si yo se por goloso el dulceso No se esta llenando ni nada No Saros Mae voy llegando mae Ok, voy llegando mae Tienda Ok, estamos juntos, vamos con este estúpido Que hayan 7 teams mas Podríamos ir a aquellos madres de azul Sarus, a los madres de azul Madre, chequele, chequele Come on, come on No, son estos, son tres No importa, no importa Es que este madrugado es un idiota No, 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 es que Vea, hay otros abajo Estaco uno, estaco uno No tengo ya nada No tengo nada Ok, ok Usted no, usted no está usando restock Si, si, obvio si Pero, si Si, wow, si, agárselas Cuatro cosas que tenis Madre, es de pedazo Es que, vealo Oh, que, que fue eso Madre Réame ya, réame ya No, ríese, ríese Madre, son más son demasiado malos Madre, ese madre, ¿quién me pegó? Fue con, yo creo que fue con Con esta picha Madre, tengo fuego Con Ballistic knife en la jeta Creo que fue así, vea, hay un madre ahí Vamos a donde ese madre No, al de atrás, al de atrás Al de atrás, al de atrás Con toque para cagarmele a esos madres No, no, venga, venga, venga Venga, venga Bájale a matar a ese madre Ya, ya, ya Madre, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí abajo Madre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Madre, ¿será que la katana? ¿Qué tal? Ese madre mató de uno o de dos No sé Compre todos Yo, guys, I think that there are options for you Ah, it's console the game, please Compre todos, comppre todos, comppre todos, comppre todos Ay, no me deja ¿Qué más me compro? No me alcanza nada más. Marqueme ahí, ¿qué hay por ahí? No, eso. No, 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 yo soy demasiado bueno en este juego, no. Qué buen modo. Vamos, presenme, vamos, presenme. O sea, usted, ah, usted está ahí, o sea, no, esto no está con usted. Voy para allá. Stop. Voy a venir a uno. Ya, uno daneado. Down, eh, da un otro, da un otro. Down. ¡Ah! ¿Qué me dio? Madre, soto. Verga, madre. Es que el maje me aflacheo, el maje me aflacheo Ah no, pero es que después me dio auto-cape Maje, estos maje están usando balistic maje Je puta, yo creo que balistic es Es la que vive, maje, bitch, yo creo que yo me voy a matar Maje, y si no, tira las espadas o tira el escudo No, no, si llega, si llega a su lado Maje, gente real Esas espadas que son las SAI Las BACH Si, pero no es que quiere desbloquear las QH Ah, a usted se le trabó No Quedan dos teams más, deje que se maten Tío, no hay nada mío De la vuelta, de la vuelta completa para que los otros... No, 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 no Quedan dos teams más, entonces... Uy, maje, que bueno ese tiro Tiene que se maten entre ellos No le están dando, no le están dando Tienen que matarse entre ellos Si es solo uno, usted puede darse vuelta y... Y pegarle Se sale el gas para que él se ponga la mascarilla Bueno, la máscara Verga, verga, verga Y ahora sí, no Maje, pero dónde está el otro team ¿Por qué no se dan entre ellos? Pues no sé Ahí se están dando entre ellos Vea, eso Esos son los tiros que uno le dan de la nada Linda Leiteza Es más, quédese ahí Entra al final No me da chance, no me da chance No, no hay steam shot por ahí No hay steam shot por ahí Uy, no, no, no Verga Quedan dos equipos Bueno, bueno Deleplegue